El futuro llegó hace rato. Las tecnologías están evolucionando más que nunca y con el correr de los años vamos a tener muchos cambios en la NBA. Pelotas que no hacen ruido, tableros inteligentes con funciones increíbles, pisos que parecen televisores y hasta zapatillas que te hacen saltar más alto. En el video del día de hoy vamos a hablar de artículos que en un futuro van a dominar el básquet, así como lo hizo Shaquille O'Neal durante toda su carrera. Primero quiero empezar hablando de un producto que la verdad parece estar buenísimo. Hablemos por favor de este aro con tablero inteligente que tiene muchísimas funciones. Desde poder ver partidos de la NBA mientras practicas hasta la opción de jugar online con tus amigos teniendo la posibilidad de verlos en vivo desde su casa. Esto gracias a que tiene una cámara incorporada. Es realmente una locura. Además el tablero usa inteligencia artificial para medir tus performances y así poder darte recomendaciones en tu tiro porque como si fuera poco tiene la opción para contabilizar los tiros. Además muestra en pantalla donde golpea el balón y por ejemplo podés también realizar desafíos o juegos para ponerte a prueba en los cuales tenés que anotar cierta cantidad de tiros según el nivel de dificultad. La pantalla es ultra HD, se ve increíble y como si fuera poco el tablero inteligente es waterproof. Así que lo podés usar donde quieras porque la lluvia no le va a afectar. El encargado de traer esta maravilla es la marca Hoop que igual tienen un gran problema su precio y es que es realmente muy caro. La versión básica sale 5000 dólares y la versión pro 10.000 dólares. Dudo que alguno de ustedes la vaya a comprar pero si quieren saber las diferencias lo pueden ver en el sitio web de la marca. Yo sin lugar a dudas si tuviese el dinero y el lugar para ponerlo me haría con uno porque me parece excelente. Lo que sí creo que debería ir a buscar sí o sí son las protecciones inteligentes para los tobillos que van a ver a continuación. La lesión número uno de los jugadores de la NBA son las torceduras de tobillo y es que creo que no hay ni un jugador que no haya tenido un problema con sus tobillos. De hecho a muchos de ustedes les debe pasar lo mismo. Muchos de ustedes se deben realizar vendajes al momento de jugar ¿no? Imagino que entonces están preparados para estas protecciones inteligentes. Este producto se integra a la zapatilla y a la media y ellos dicen que puede proveer protección en tan solo milisegundos de acción. Las tobilleras estas son más chicas y más livianas que una tradicional de las que todos conocemos y además tienen una tecnología que según la marca funciona mucho mejor que cualquier otra. La marca es Better Guards y ellos describen su producto como un cinturón de seguridad para tus tobillos. La razón es clara, en un choque de autos el cinto actúa instantáneamente ajustándote al asiento. Este sistema hace lo mismo con tu tobillo, lo ajusta para que no se mueva y quede 100% asegurado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría probarlas? A mí lo que me gustaría probar es el siguiente artículo. Porque es un tópico que me toca muy de cerca, las zapatillas. Para los que no saben yo soy fanático de las zapatillas, tengo muchísimas y es un hobby hermoso. Y quiero hablarles de una en particular que son para básquet y que además se atan solas. Seguro muchos de ustedes las conocen, pero les cuento. Hace unos años Nike sacó las Adapt BB, una zapatilla para jugar al baloncesto que no tiene cordones porque básicamente se atan solas. La inspiración es obvia, la película de Volver al Futuro nos trajo las Air Mag, una de las zapas más icónicas de la historia. Pero claro, no las veo muy cómodas para jugar al básquet, aunque no va a faltar la oportunidad de que algún rarito quiera llamar la atención y se las ponga para jugar. La cuestión es que gracias a esa película en el año 2019 nacieron las Adapt BB, con Nike creando un calzado más pequeño y especializado para básquet. La marca utilizó una tecnología muy curiosa. El lanzamiento de las primeras Adapt fue un éxito y se soldautearon al instante, se vendieron todas en cuestión de minutos. Todo el mundo quería tenerlas y todos querían probar la nueva tecnología curiosa. ¿Pero cómo es que funcionan? Básicamente te vienen en una caja gigante en la cual tenés la base para poder cargarlas, porque obviamente necesitan carga para poder funcionar, y la función de atar o desatar cada zapato la configurás desde una aplicación en tu smartphone. Pero no todo es positivo porque para poder costear esta tecnología, Nike necesitó desarrollar algo muy complejo y esto se veía reflejado en el precio de las zapatillas. Y es que para darles un ejemplo, la primera versión del calzado tenía un precio retail de 350 dólares, y la segunda versión llegaba hasta los 400 dólares. Precios que son excesivamente caros para una zapatilla que está hecha para jugar al básquet. Tatum y Jamorant fueron algunos de los jugadores que las utilizaron en cancha porque realmente decían que eran súper cómodas. Eso sí, eran más pesadas que un calzado de básquet. Pero todo este juego se ve que no salió tan rentable para la marca porque la zapatilla fue un boom por dos años como mucho. El excesivo precio le jugó muy en contra y con el correr de los meses las Adapt BB fueron cayendo y cayendo hasta hoy, 2024, en donde ni siquiera están a la venta. Quizás Nike está trabajando para hacer una nueva versión, ojalá un poco más económica. Veremos qué es lo que sucede, pero hay que decirlo, seguramente el futuro del básquet va a tener zapatillas que se aten solas. Y hablando de zapatillas, quiero hablarles de una que si conocen este canal seguramente las conozcan. Estas son las zapatillas que te hacen saltar más alto, hechas por la marca APL, Athletic Proportions Labs. Una marca que fue fundada en el año 2009 por dos hermanos gemelos cuando tan solo tenían 22 años. En 2010 decidieron sacar su primer prototipo de calzado que supuestamente hacía que incrementes unos centímetros en tus saltos. Cuando vio esto, la NBA las vetó inmediatamente porque las zapatillas incluyen unas especies de resorte que igual no sé qué tan bueno sea para la espalda y para las rodillas al momento de aterrizar, pero que de todas formas te ayuda a alcanzar unos centímetros más. De todas formas hay gente que las probó y dice que no tienen ningún sentido, que no cambia nada, aunque algunos otros confirmaron que sí llegan a saltar más alto cuando las usan. Estéticamente no sé qué tan buenas están y el precio es excesivamente caro, de 300 a 400 dólares, pero bueno, si realmente te hacen saltar más alto como ellos dicen, quizás quien te dice podés cumplir tu sueño de hacer un dunk en un partido entre amigos. Y hablando de precios caros, quiero que hablemos acerca de un artículo que ya lo vimos en la NBA, pero no en un partido oficial. La marca Wilson presentó una pelota que no necesita ser inflada, no requiere de aire. Está hecha en impresora 3D y el diseño es básicamente el mismo que el de un balón de básquet convencional, pero con la diferencia que esta trae agujeros por todos lados. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo pica? Bueno, muchos jugadores la estuvieron testeando y todos coinciden en lo mismo. Rebota igual que un balón tradicional de básquet. No se siente más liviana ni más pesada y al tacto es prácticamente igual que la pelota oficial de la NBA. Obviamente también de la marca Wilson. Escuchen la diferencia de sonido entre los dos balones. No se siente más. Quiero preguntar a ustedes, ¿creen que es posible que un balón sin aire se pueda llegar a utilizar en la NBA? Y tengo otra pregunta para hacerles. ¿Alguna vez soñaron presenciar un partido de la NBA sentado al lado del banco de suplentes? Ahora pueden cumplir ese sueño gracias a el VR y el metaverso. Y esto realmente es el futuro. Imagínense poder estar sentados curtside mirando un partido de la NBA mientras charlas con tus amigos. Obviamente no va a faltar la gente que prefiere ver el partido como toda la vida, de la manera tradicional. Pero sin lugar a dudas creo que es algo que me gustaría, aunque sea probar una vez para ver cómo se siente. Y hablando de realidad virtual, les quiero mostrar una innovación tecnológica que se presentó en la NBA hace unos meses. La app de la NBA te puede escanear para convertirte en el jugador estrella de un partido. Así como lo escucharon. Básicamente la aplicación te hace un escaneo 3D de tu cuerpo y esto después lo podés aplicar a distintas jugadas. Para así verte reflejado a vos con la misma ropa que tenés puesta, pero dentro de una cancha realizando volcadas por ejemplo. Increíble. Aunque igual déjenme decirles, a esta no le veo mucha utilidad. Seguro sea algo que lo usas una o dos veces para mostrarla a tus amigos, a tu familia y demás. Pero no creo que se vaya a usar mucho de cara al futuro. Para eso prefiero crearme un jugador en el NBA 2K y me meto a jugar el modo carrera. Por último tengo una data más para mostrarles y son los pisos LEDs. Estos ya los conocemos bien, fueron testeados durante el último All Star Weekend en Indiana. Y allí pudimos ver como el piso de la cancha iba teniendo animaciones, movimientos y demás. Que le daban algo muy atractivo al evento. Eso sí, no sé cómo pueda llegar a funcionar en un partido oficial. No creo que sea algo que los jugadores estén muy de acuerdo. Cambiar el parque original de toda la vida es algo muy polémico que muchos no van a querer. Pero quien te dice, en un futuro logran hacer un piso LED con la misma textura que un parque tradicional. Y lo vemos aplicado en las mejores ligas del mundo. Los invito a que dejen en la caja de comentarios cuál de todas estas novedades tecnológicas les gustaría probar. Yo creo que todos nos enamoramos a primera vista del aro con el tablero ese inteligente. La verdad es una locura, una gana de tenerlo. Pero para que yo me lo pueda comprar, ustedes se tienen que suscribir al canal y le tienen que dar like a este video. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Twitch, en Instagram, en TikTok, en Twitter, donde quieran. En todo taggeo de la misma manera. Juan Poseid como lo tienen acá abajo en el nombre del canal. Amigos y amigas, hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Les agradezco por haber llegado hasta este momento, hasta el final del video. Nos vemos mañana en un nuevo video.